Estas son 5 curiosidades que no conocías del Conjuro. En el primer día de rodaje del Conjuro 2, el director James Wan le pidió a un sacerdote que bendijera el set de grabación. Cuando El Conjuro fue estrenada en Filipinas, algunos cines contrataron sacerdotes para bendecir a las instalaciones antes de la función. La verdadera Lorraine Warren apareció en una de las primeras escenas de El Conjuro. Ellen DeGeneres vivió en el apartamento usado de Annabelle. Mientras que El Conjuro y El Conjuro 2 están basadas en historias reales, La Monja es una historia creada con el fin de expandir el universo cinematográfico.